Bienvenidos a Crónicas Endiabladas ¿Qué tal diablos? Ya estamos en Crónicas Endiabladas Donde vamos a hablar de lo que sucede con nuestros diablos rojos Sobre todo del refuerzo que llegó, que por fin llegó aquí al infierno Valver Huerta, el chileno Que se escuchan muchas cosas buenas de este jugador Venido de la U, católica Y que bueno, pues esperemos sea realmente el referente que necesita nuestra defensa ¿Ustedes qué opinan? Bueno, de hecho lo vimos ahora en las eliminatorias allá en Sudamérica Junto con Baeza, por cierto, bueno, incluso con Estrada que metió un golazo Y también Samudio, pero no, Valver es un jugador que tiene mucho cartel No quiero preocuparme ni preocuparnos Pero con Maidana era algo parecido Y salió todo mal, pero bueno, esperemos que no sea así Yo considero que es una muy buena contratación Que aparte viene de un equipo top En la Liga chilena Y en un buen momento Entonces, pues bueno, nuestro Un aplauso por esa contratación Y bueno, pues vamos a seguirlo de cerca Pues sí, ahora sí que es un jugador No es jovencito, es un jugador de 28 años De 28 años Multicampeón con la Católica Un jugador que ha pasado por los tres grandes de Chile Por la U, por la Católica y por el Colo-Colo Un jugador que jugó en el Watford de Inglaterra Entonces ya tiene una Pues un buen recorrido Hasta internacional, seleccionado chileno Como dice Malek Ditum Central, número 5 Y bueno, pues es algo que necesitamos, que estamos pidiendo Para tener Apuntalar esa defensa que le veíamos bastante deble Esperemos que pueda ser una Una buena mancuerna con Ortega en principio Ajá, y ya después podía entrar Este, el colombiano Por si falla alguno de los dos Pero sí, pienso que es una buena contratación del Toluca Asimismo fue la última que tuvieron ya para el cierre Tuvieron algunas bajas Como ya se fueron Este, se fue el Pollo Salívar Se fue el Puma Y... Y el Trato El Chocolatín, ¿no? Entonces, este, bueno Pues parece que el Toluca ya está Pues cerrado sus contrataciones Creo que sí faltaba el Central Y bueno, pues a ver Se la juega también con Nia González Que se queda Y habrá que verlo Este jueves es partido allá en San Luis Se vuelve a encontrar con el antiguo ídolo Con el Zambu Y habrá que ver El Toluca tiene que ir por los tres puntos, ¿no? Pues muy a pesar de que el El San Luis fue a ganarle al América La Azteca Yo pienso que Que es un equipo que apenas está en formación No tiene todavía ni su técnico Entonces yo espero que el Toluca vaya Y aproveche la oportunidad para sumar de a tres Sí, claro De hecho Pues se vio muy bien El San Luis ante el América Realmente O sea, en Buesa Vio un muy buen partido De hecho, la afición Lo ovacionó Él agradeció a toda esa afición Que Que aún sigue insistiendo Él en retirarse en el América Y bueno Igual hasta se le cumple Claro Pues sí De aguador De auxiliar O de entrenador Sí, sí De algo De algo Y algo que también Quisiera nombrar Y que algunos Diablos En las redes Han puesto Que pues No quieren un jugador lesionado Como Valver Huerta Porque Sí se ha escuchado Por lo que Bueno, de hecho Es que Valver Huerta Iba al Palmeiras Al Palmeiras Ya estaba contratado Por el Palmeiras Pero no pasó Las pruebas médicas Problemas de la rodilla Que bueno Por la artrosis Sí, ajá Este es más exigente En este caso Pero bueno El jugador venía Actuando continuamente Con su equipo Jugó esta semana Sí, ha estado jugando Continuamente Digo, pues a ver si que Quién sabe el Palmeiras Si sea demasiado exigente O a lo hora De la hora No le interesa Si le buscaron Si le buscaron todo Para tirar la contratación Pues esperamos Digo, los mismos Comentaristas chilenos Dicen que Pues no lo entienden Porque es un jugador Que se ve que rinde Durante el campo Y que no tenía ningún problema Pero bueno Pues esperamos que El afortunado Sean los Diablos Rojos De rebote Que le toque por acá Claro Que haya sido Una circunstancia Que haya permitido Que llegara A este lugar A este equipo De los Diablos Rojos Donde realmente Se necesitaba Desde hace mucho Que no se tenía Un defensa Con perfil izquierdo Y eso Pues va a darle Un poco De mayor salida Sobre todo Por ese lado Que era por donde Estaba fallando Y bueno Toda la defensa Pero principalmente Por ese lado Entonces Pues digo Nada más era Apuntalar eso Y si esperemos Que pues por lo menos Entre unos minutos Ya ante San Luis Donde pues el Toluca Va en séptimo lugar Digo Más allá De que todavía Faltan unos partidos Por jugarse De esta cuarta fecha Y pues siga Por lo menos Manteniéndose En esos primeros ocho Para que Pues de ahí No salgan Y si es posible Entre los primeros Cuatro Pero eso bueno Ya lo iremos viendo Eso Todavía falta un poco Pero bueno Son las noticias Y el análisis La crónica Crónica endiablada Y bueno Pues estaremos en contacto Saludos Y su opinión Y likes Y el sábado Pues ya se cumplen 105 años El club deportivo Toluca Nos vemos para festejar Si entonces Si le llevo la emisión Si claro Y ahí vamos a estar Con el consejo Y De toda Esa gente Festejando el triunfo Ante San Luis Por lo menos Eso se espera Así que Continuamos aquí Diablos En Crónica endiablada Ha 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 ha